La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se mantiene en estado de alerta ante el posible cruce ilegal por parte de migrantes en los puentes internacionales. Déjeme contarle. Durante el fin de semana y esta misma tarde, las autoridades han confirmado haber realizado simulacros. Durante estos ejercicios se cierra temporalmente el cruce y son colocadas barricadas en medio del puente. En un comunicado oficial, Aduanas y Protección Fronteriza explica que el propósito de estos simulacros es estar listos ante un probable cruce masivo por parte de los migrantes que esperan en México por una audiencia de asilo político.